Hola, un día más de cobertura del Festival de Cine de Berlín. Lo que acaban de ver es la cúpula del Sony Center, otro de los lugares emblemáticos donde se lleva a cabo este extraordinario festival. Los termómetros dicen que el frío está cediendo, yo la verdad es que no lo registro como tal, pero sigo muy contento de estar por acá haciendo esta cobertura. Ayer, después de que se presentó la película de Meryl Streep, La Dama de Hierro, de la cual platicamos, hubo una muy divertida conferencia de prensa donde un periodista australiano le regaló flores por ser 14 de febrero y donde un periodista ruso le regaló una colección de matrioshkas que en la más rancia tradición de la artesanía de este país del norte de Europa tenían en su interior a varias Meryl Streeps interpretando a varios papeles diferentes que le han significado algunos de sus éxitos más rotundos a lo largo de su carrera. Berlín se rindió a los pies de esta gran actriz norteamericana y hoy se presenta la película de Alex de la Iglesia, La Chispa de la Vida. Si bien está fuera de concurso, llama mucho la atención ver a Salma Hayek y su interpretación en uno de los personajes protagónicos de esta cinta. Sigue el concurso, películas orientales el día de hoy, una cinta china, viene por ahí otra cinta también del sur del Pacífico. Vamos a ver qué nos depara una nueva jornada en el Festival de Cine de Berlín. Yo soy El More y sigo reportando desde la nueva edición de la Berlinale para Ibero 90.9 y el Cineí. Nos vemos por aquí.